de la consideración del Consejo Político Nacional su renuncia. Consideramos que, bueno, que se habrá de hacer una valoración del trabajo, del esfuerzo que ha realizado durante estos diez meses al frente de la vigencia nacional. Creemos que el pasado cinco de junio, como ya lo mencionó ayer en su discurso, es un mensaje claro de los ciudadanos, no únicamente al PRI, sino a todos los partidos políticos, en donde cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Tenemos que ser como lo exige la sociedad, gobiernos transparentes, gobiernos eficaces, gobiernos que no se corrompan, gobiernos que no incurran en actos que degraden precisamente a la actividad política y a los partidos. Por eso creemos firmemente que el mensaje que nos dio el pasado cinco de junio a todo el país, la sociedad, tenemos que inventarlo, tenemos que trabajar y tenemos que abrir, como lo exige la sociedad, a que seamos mayormente transparentes y que nuestros ejercicios sean mayormente democráticos.